¿Y cómo es esto del jabón de vaca? Se lo prepara con aquí los ingredientes La grasa, la fruta, el fume y la brea El fume se lo hace con una de siempre Y la brea es... No es el que nos... Este de aquí para acá No es el... No es el que es de la brea Es de las espiniñas que nos dicen acá Y cuéntenme de dónde vienen De Catamarco ¿De qué escuela? De la Viña Poclin